Coahuila, una nueva forma de gobernar. Déjenme les comento que nuestra escuela, esta escuela de derecho, aquí en la universidad, se convierte en un centro de estudio de los derechos humanos. Con mucho gusto, les digo que en últimas fechas, hemos estado aquí en diversos eventos. Igual, senadora, se estudia acá el tema de la migración. Que usted, diputada, se estudia el tema de la desaparición de personas. Y aquí hago un paréntesis. El trabajo de la Facultad de Jurisprudencia de EFREM, su director, es bien importante en la búsqueda de quienes hoy no están en sus hogares y que periódicamente actuamos con nuestra escuela de derecho para encontrar nuevas rutas para que esta tragedia humanitaria no se vuelva a suscitar. Bueno, la Facultad de Jurisprudencia, con el soporte que nos da, es fundamental en esto. También hemos estado acá con el tema de los juicios orales. Recientemente, diputadas, tuvimos aquí un análisis sobre la nueva legislación. Muy pronto, aquí en la universidad, en su campus, Arteaga, espero, tendremos el centro de estudio de derechos humanos de la Facultad de Jurisprudencia. Me da mucho gusto que hoy ustedes alberguen este seminario que es tan importante. Muchas gracias a los estudiantes de leyes, gracias. También quiero comentar al respecto algunas cosas sobre la alimentación. Después de oír a la senadora, a la diputada, al señor secretario, que evidentemente tiene un gran conocimiento sobre el tema. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la alimentación y lo hace en dos vías. Queremos que todos y todas tengamos acceso a los alimentos que nos permitan vivir, pero también a una alimentación sana. Las cifras que nos dio el señor secretario y que nos dio la diputada ilustran la segunda faceta de esta parte que me refiero. En la primera, yo quisiera reconocer el trabajo del señor presidente de la República, de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, con la cruzada contra el hambre. Estamos aquí, en Coahuila, empeñados a alejar este flagelo de nuestra sociedad, ofreciéndoles a todas y todos una oportunidad de una vida digna, con una alimentación adecuada y digna. Coahuila, diputadas, senadora, tiene muy pocas comunidades en muy alta marginación. Eran apenas 59. Ningún municipio se encuentra en esta circunstancia. Somos el segundo estado con menos pobreza del país. Hoy tenemos algo que se denomina Plan 59, que es otorgarle a esas 59 pequeñas comunidades los satisfactores, las oportunidades de vida, de desarrollo individual y colectivo, para que salgan de esa circunstancia, para que puedan sumarse al desarrollo de nuestro estado. Estamos hoy también empeñados en el tema de las comunidades de alta marginación, con un programa especial apoyado por el presidente de la República, y de la secretaria y del señor secretario. Muy pronto, cuando se haga la evaluación de la pobreza, que es en agosto de este año, veremos los avances que tenemos. No para sentirnos satisfechos, sino para redoblar esfuerzos. También, como lo dijo el señor secretario, y lo dijo Miriam Cárdenas, está la gravedad del tema de la obesidad y de la deficiencia en la alimentación. Hoy nos hemos sumado al esfuerzo del presidente de la República. Acá también existe un programa especial que se llama MNA. Les digo a los diputados, a la senadora, que en estos días que se avecinan de la famosa media electoral, toda la publicidad que el gobierno pone en los medios escritos y en los medios electrónicos estará destinada a dos objetivos. Uno es el combate al SIDA. Una buena parte de nuestra publicidad estará allá. Y la otra, a mejorar la alimentación. Será un mes completo destinado a fortalecer estas dos vertientes. Y decirles que me gustaría que pronto conocieran nuestro programa que se llama MNA, que está destinado a eso. El seminario que ustedes inician es una gran oportunidad para reflexionar sobre la alimentación, que yo espero que concluya en una muy buena ley. Felicito a los legisladores de México. Hoy el país se mueve. Y eso se debe, evidentemente, al acuerdo, al trabajo sostenido entre el Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo, y obviamente los liderazgos de los partidos políticos. Hoy se mueve México. En la historia, ustedes tendrán el orgullo de haber pertenecido a esta 62 legislatura que tan productiva es para nuestra nación. Hoy yo quisiera centrar en tres cosas mi intervención sobre una nueva legislación. Es bien importante detener el avance de algunas transnacionales que se enriquecen sobre la salud de los mexicanos. Es imposible detener el avasallante avance, valga la redundancia, de lo que hacen estas transnacionales. ¿Cómo enfrentar su publicidad engañosa? ¿Cómo enfrentar en el día a día la adicción que generan las azúcares? Entonces, una buena trinchera para esto puede ser que en la legislación de alimentación se le ponga un freno a todas estas acciones. Si no, créanmelo, se los digo yo, se los puede decir nuestro Secretario de Salud, es dificilísimo enfrentar con una buena intención lo que ellos despliegan con una capacidad enorme de comunicación dirigido a 117 millones de mexicanos. Hagámoslo que otros países, que ponemos freno a los volúmenes de refresco que se consumen, que dificultamos la difusión de ellos. Redoblemos lo que ustedes hicieron de poner cargas impositivas que compensen el gasto que nos ocasiona, el alto consumo de azúcares, de carbohidratos refinados y vueltos a refinar sin ningún contenido alimenticio. Y a veces, muchas veces, tras la falsa apariencia de productos de dieta, como se dice. Porque estamos en una paradoja. Por un lado, no podemos enfrentar con eficacia el esfuerzo de alimentar a todos. Y por otro lado, es imposible satisfacer las necesidades de salud que hoy tenemos. Ayer trabajábamos, señor Secretario, con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social que está aquí presente. Bueno, miren, por más cuentas que sacamos, por el Seguro Popular, por el esfuerzo estatal que se realiza, por el esfuerzo de los municipios, ayer veíamos que es imposible, no solamente para un Estado como Coahuila, sino para todos los Estados de la Federación, enfrentar las dificultades que se generan a partir de la voracidad con que algunas empresas actúan. El segundo tema que yo quisiera poner sobre la mesa es la necesidad de hacer un padrón único de alimentación en el país. Los esfuerzos, yo lo veo de la mejor manera, de todos los órdenes del gobierno, de ser eficaces, de ser efectivos, de estar cerca de su población, nos llevan a que no podemos, entre todos, terminar con el hambre, cuando si sumamos los estímulos alimentarios que damos, son más allá de los que tiene la población de nuestro país. Si nosotros conjuntamos esfuerzos, que quiere decir conjuntar presupuestos, y que quiere decir no hacer un tema electoral la entrega alimentaria, sino entre todos focalizarlos a un padrón único, estaremos dando un gran paso en la historia de este país. Así como hay padrón educativo, y no competimos entre la Federación, los Estados y el municipio por ponernos una escuela enfrente unos de otros, porque hay una planeación nacional que en términos generales cubre muy bien las expectativas, bueno, entremos a un padrón nacional alimentario que nos permita que nadie esté desnutrido, que todos tengan alimentación, y que no sea una competencia de productos que se colocan en estos apoyos alimentarios. La tercera, no me puedo ir sin comentar, porque además están presentes dos grandes defensoras de derechos humanos, bueno, muchos, varios, está aquí la comisión, pero acá en el presidio tres grandes defensoras de derechos humanos, el tema de las metas del milenio. Es tristísimo que cumplamos, bueno, qué bueno que cumplimos muchas de ellas, pero es tristísimo que la que no cumplamos esté relacionada con las mujeres, y esté relacionada con algo que dijo Miriam, la posibilidad de que nazca un niño, y que dijo Doña Angélica, con posibilidades de éxito. Es bien triste, en verdad, que un país como el nuestro, y un Estado como los nuestros, y ahora sí que hay que hablar, en la primera del plural, nosotros los juguilenses, no creo que cumplamos con la meta del milenio de evitar la mortalidad de mujeres. y esto está ligado con el acceso a la salud, por un lado, con la oportunidad de la salud, con los embarazos anticipados, y con la alimentación de nuestras mujeres. Dejo esto sobre la mesa. Les agradezco muchísimo.